Se acabó, ya no hay más, terminó el dolor de molestar A esta boca que no aprende de una herida He dejado de hablar al fantasma de la soledad Ahora entiéndome, dijiste que nada es eterno Solo queda subir a otra montaña Que también la pena se ahoga en esta playa Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que de amor también se puede vivir Y amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que no importa nada más Esta humilde canción La que está arrancándome la voz Va llevándome a un latido diferente Y corre por mis penas La música de un alma Libre y sin cadenas Sin luz que perseguir Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que de amor también se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que no importa nada más Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que de amor también se puede vivir Y amor no se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que no importa nada más Y que se entere el mundo Que no importa nada más Bueno, espero que hayas disfrutado De esta excelente canción De la española Malú Una que por cierto Hace mucho tiempo La grabé con la versión de guitarra Así que espero que estés bien Y que a partir de hoy viernes Empieces un feliz fin de semana Un abrazo a todos Chao